Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sin duda, la educación es el motor de todo el país, pero hay quienes van a la escuela, ¿sabe qué? Para amedrentar y ejercer la violencia. Con la amenaza de accionar una pistola si no la entregaba en dinero y refrigerios, un estudiante de cuarto año de la primaria, Eros de Nacosari Morelia, amedrentó a sus compañeros de clase. Según versión de la maestra Mariela Arroyo Varela, el hecho se desarrolló al interior del salón, mientras ella se encontraba en una reunión con directivos del plantel, motivo por el cual desconoce la autenticidad del arma. Una semana después, los niños narraron la amenaza de su compañero de 10 años. Se acerca uno de los niños y ya le digo, oye, mi hijo, ¿es cierto que este niño trae una pistola? Sí, maestra, ¿y qué pasa? No, pues nos estaba pidiendo la torta o el dinero. Ok, siéntate. Y llamaba a otro de otra fila. Y lo mismo, preguntando. Entonces les comento, bueno, ¿y por qué no me habían dicho? Es que teníamos miedo. Tras conocer lo ocurrido, la dirección del plantel pidió al menor regresar con sus padres, pero se sentó por cinco días. El papá, bueno, él dice que él no tiene armas en su casa, que, pues que le extraña. Y posteriormente de esta situación, bueno, pues me dice el director, a ver, tú decide qué hacemos. Le digo, bueno, lo que a mí me tocó o me corresponde, yo ya lo hice. Concernados ante estos hechos, padres de familia del plantel piden la aplicación del programa Mochila Segura e investiguen el caso hasta sus últimas consecuencias. Pues son situaciones, pues, incómodas para todos. Y, pues, que tenemos que vigilar a nuestros hijos, tenemos que cuidar lo más que se pueda para que no cometan esa clase de barbaridades. Pues que es peligroso, o sea, para los demás niños, eso es un peligro. Pues que escurquen las mochilas, pues, para que no traigan eso, para que no le hagan daño a los demás niños. Serán autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado quienes determinen si el menor será expulsado del plantel educativo ubicado en una colonia popular de la capital michoacana. César Velázquez, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.